En medio de una gran satisfacción, gracias a la calidad y belleza de la obra, se realizó la inauguración y entrega oficial de la remodelación de la sede Hurtado de la Universidad Popular del Cesar. Ceremonia que estuvo presidida por el gobernador del departamento, Francisco Vallengarita, y el rector de la institución, Enrique Mesa Daza. Ese ha sido el objetivo final de esta adecuación, para que podamos tener toda una oferta académica en materia de especialidades, de maestrías, de doctorados, que podamos organizarlas de manera propia por parte de la Universidad Popular y revisar algunos convenios con otras universidades que han mostrado interés. Ya una vez adecuados estos salones, podemos traer también otros programas de otras universidades que han tenido el deseo también de vincularse, como la del Norte, como la de Sergio Arboleda, como la del Sinú, como la UIS. En fin, la idea es traer una oferta bien variada, bien nutrida, porque hay muchos profesionales que se están yendo para otras ciudades y eso no lo podemos permitir más ya teniendo una sede propia de posgrado en el Valledupar y especialmente en el Cesar. Entonces, este fue el esfuerzo que hizo la gobernación para poder garantizar que cuando lleguen estas universidades a revisar las instalaciones y la infraestructura física, ya puedan tener la viabilidad y la capacidad y la adaptabilidad para que estos programas lleguen al territorio. Es de anotar que los trabajos de remodelación de esta sede, los trabajos de remodelación consistieron de 23 salones y pintar todas las fachadas, se cambió el cerramiento perimetral existente por uno nuevo y se construyeron 360 metros lineales de senderos internos, se instalaron 200 metros de cubierta en lámina ondulada, se impermeabilizaron 460 metros cuadrados de cubierta, igualmente se instalaron 31 aires acondicionados nuevos y 601 luminarias, las cuales fueron distribuidos alrededor del campus universitario, entre otras obras. Sí, fue un acompañamiento que quisimos un viejo anhelo de esta sede Hurtado, que ahora se llamará Sede Jaime Murgues Arzuaga, en honor al fundador. Si ustedes miren la placa acá, es del 23 de julio del 78, que trajo el mismo López Miquelsen, estuvo aquí en el 40 años, 41 años después, cómo ha evolucionado esta sede. Esta es una sede muy típica, usted sabe, alrededor del río, el himno de la universidad recoge, es que a la orilla de un río, sin desconocer de que la universidad es un portente de universidad con la sede Sabana. Esto es casi una reliquia, es la integración con el marco cultural vallenato, fíjate cómo vamos a quedar integrados, ese es el valor agregado. Las aulas, ok, pero también que sea casi un nicho educativo, pero en la parte cultural, en eso también estamos evolucionando. Nosotros también tenemos que hacer de la música vallenata algo académico.